5 videojuegos para jugar en navidad Pero que pasa malacas, antes de nada daros las gracias, ¿vale? Pues nuestra familia ha aumentado Ya somos 6.000, bueno, 6.000 y pico Y pues eso que, en fin, gracias En este top mostraremos juegos que por X razones me recuerdan a la navidad Y os los quiero demostrar Así que si me permitís decirlo, comenzamos Puesto número 5 ¿Recuerda la navidad? Sí, pero solo un poco, ¿vale? Concrete Jaen En este videojuego controlaremos a un chaval jovencillo El cual no tiene amigos Lo que sí tiene es una imaginación de la hostia Bueno, imaginación o drogas, todo es posible Total, el chaval sufrirá bullying y estará solo Pero se sumerge en el dibujo De esta manera se evade de estos problemas Dibujos que un chaval de 5 años haría mejor Pero bueno, eso en otro video En fin, que de repente, por cosas de la vida que no os voy a contar Para no spoilearos nada por si lo vais a jugar Sus dibujos empiezan a cobrar vida Con ellos deberemos ir superando obstáculos por una ciudad triste Oscura, sin color Y le deberemos de dar vida Por un plataformeo brutal En resumen, un grafitero que toma setas Y que no durará mucho con vida, la verdad Es triste pero cierto Puesto número 4 Este navideño es, a su estilo, pero lo es Shines Row y V Es 4 creo Pero no el juego completo, ¿vale? Es un DLC llamado Cuando los Shines salvan la Navidad Ya sabéis como son los juegos de Shines Row Comenzaron siendo un rollo GTA Pero poco a poco se fueron creando su propio estilo No está mal Humor y una locura demasiado épica Pues a lo que vamos En este DLC, la banda más épica de la ciudad Se sumergirá en la épica misión De salvar a la figura épica De la Navidad Santa Claus Además, el DLC estará repleto pues de disfraces Armas relacionadas con la Navidad Y cosas de esas Y polladas varias, extremas Épicas Y eso Puesto número 3 Este directamente no es navideño Pero como está nevado Y hace frío Y eso, pues ahí está Until Dawn Flipa con mi pronunciación en inglés Es que dentro de nada me voy a Oswald Osfo Os... Eh... Videojuegos de tomar decisiones Sinceramente me lo pasé muy bien jugándolo Llevaremos a varios chavales Que van a la casa del colega loco del grupo Este quiere asustarlos Porque pasó una putada con sus hermanas Pero total Al final Es mucho más complicado que todo esto Posdata Que tus decisiones marcarán la diferencia Entre vivir o morir Y otra posdata Que en el canal secundario Tengo subido el juego entero En un directo de 5 o 6 horas Por ahí, sí Sí, me estaba meando Pero quería acabarlo Puesto número 2 Más que juego de navidad Es un evento de navidad ¿Vale? Grand Theft Auto 5 Cuando es navidad solo Claramente estamos hablando Del modo online Cuando llega diciembre Los veteranos del título Ya están preparados Para comprarse el nuevo traje De papá noel Borracho Ciertos días de diciembre Si jugamos al título Todo el mapeado Estará cubierto de nieve De manera que sí Esto mola un huevo Por el espíritu navideño Que nos abraza a todos Además que surgirán eventos Toto frescos ¿Sabes? De la navidad Y eso mola, tío O sea Está guapo Te creas tu personaje Ahí vas de guays Te matan 200.000 millones de veces ¡Te cagas en la puta! Puesto número 1 Este sí Este sí que sí Vamos Este es de navidad A saco ¡Vamos! The Art Racing 4 En este volveremos a controlar A Frank West Y en estas fechas tan especiales El protagonista volverá A Will Walmet Como se llame Que está en Colorado Y habrán pasado Nada más y nada menos Que 16 años También está ambientado E inspirado en el título de 2006 La primera entrega de esta saga Pero esta vez No solo estaremos en el centro comercial Sino que también por toda la ciudad Este juego me mola Me mola Porque aparte de toda esta movida de navidad Matar a hordas y hordas de zombies Pues también es una crítica directa e indirecta a Black Friday Así que eso suma puntos Al menos para mí ¿Sabes? Y pues nada malacas Estos son los 5 juegos que os recomiendo para estas navidades Espero que os hayan molado Y como siempre un abrazo y un saludo de tu amigo y vecino Germense Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego que a la cola! Se me olvidaba malacas Que paséis unas buenas fiestas con la familia Rodeados de los seres queridos Estas navidades Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale malacas? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!